Cuba va a esta votación de la ONU a favor de la resolución que presenta por la necesidad de poner fin al bloqueo económico, financiero de Estados Unidos contra Cuba en una situación yo diría particular en los últimos años. Porque la izquierda, sobre todo en América Latina, se ha debilitado mucho. Hay que ver qué pueden hacer ahí países como Brasil, como Colombia, por ejemplo, que han dado un cambio bastante grande en cuanto a la forma de comportarse. Con la América Latina. Pero de todas maneras, se sume o no un país a favor de los Estados Unidos, Cuba va a salir victoriosa, eso no me cabe duda, porque tiene la razón. Y aunque Estados Unidos ha impuesto, o al menos quiere imponer, algunas enmiendas en este proceso de votación para tratar de tergiversar un poco ese asunto, yo estoy seguro que el resultado va a ser favorable a Cuba por mucho. Y vamos a tener otra victoria igual que en los últimos años. A mí me parece que las votaciones no van a ser tan favorables para Cuba como en años anteriores, debido a los cambios que han ocurrido en diferentes países, en los que lamentablemente la derecha se ha adueñado del poder. Así que pienso que no deben ser los mismos que el año pasado, en que solo hubo dos votos en contra de Estados Unidos e Israel. Aunque sí pienso que la comunidad internacional va a continuar apoyando a nuestro país. Estados Unidos siempre ha tratado, ha intentado, de que el bloqueo no sea levantado. Para ellos no existe un bloqueo, simplemente están tratando la manera de ahogar la revolución por vías económicas y quizás políticas. Lo que quieren siempre es buscar la supremacía en lo que es la ONU, y hasta ahora no han logrado, al menos, quebrantar la voluntad de lucha que tiene la ONU. Esto va a ser una nueva experiencia como a años anteriores. Se va a votar en las Naciones Unidas, va a haber una mayoría de votos a favor de que se levante el bloqueo, aunque no sea concluyente, pero bueno, al menos una reafirmación de la actitud que tiene Cuba ante el mundo, de luchar contra ese bloqueo que tanto daño nos hace. Y además es una forma de mostrar al mundo nuestra resistencia, nuestra voluntad de lucha, de que a pesar de que Estados Unidos quiera bloquearnos por todas las vías posibles, inclusive ante la ONU, nosotros vamos a seguir resistiendo, como lo hemos dicho hasta ahora. Es una forma de reafirmar nuestro espíritu de lucha, que hasta ahora no se ha quebrantado por eso. Realmente Estados Unidos todo el tiempo se lo pasa diciendo mentiras sobre nosotros y vamos a la votación a eso, a demostrar una vez más que están completamente equivocados. Que nosotros somos cubanos y vamos a seguir siendo cubanos, orgullosos de serlos.